Por suerte, por desgracia, ya usted sabe cómo piensa Este cabezadura con sello de independencia De cada cosa que escribo asumo las consecuencias Ya estoy bien maduro pa' estar escribiendo mierda Suena mi orquesta con más mensajes que fiesta Y con un swing del carajo pa' hacer música protesta de la buena Ganja, silo, siluina o verbena, como quiera Esta sin salla rompe cualquier cadena ¿Quién me frena si mis gavetas están llenas? De cosas que si las canto seguro me dan condena Mis temas no le entienden porque están en el estrato afuera Yo hago rap para mi pueblo aunque pa' él cae soldera Cambio y fuera, esto es pa' que eduques tu oreja La cultura en mi nación está llena de cosas buenas Pero promocionan las cosas que más dan pena Y le llaman talento cualquier pendeja que suena Dios mío que cena, los raperitos dan pena Cantan mierda en sus canciones, copian, imitan, blasfeman Son mediocres, inseguros y se creen las superestrellas Pero que fuera de equipo sin el under, que cosa fuera en rima Uno a uno los descompongo y me pongo Radical como zombe cuando la dictadura en el pongo Más subterráneo que los peces en el fondo Y abusador con la lírica cuando me lo propongo No me manipula ni la competencia Ni lo que dice el gobierno, ni lo que escribe la prensa Lo más cabrón que yo tengo es que respondo mi conciencia Y lo que decido no es por mi propia cabeza Aquí estamos, a ver lo que usted me dice Pisándole la cara a todos los que nos maldicen Se curaron mis heridas, sanaron mis cicatrices Acabaron con el árbol, pero no con las raíces Aquí estamos, a ver lo que usted me dice Pisándole la cara a todos los que nos maldicen Se curaron mis heridas y sanaron mis cicatrices Acabaron con el árbol, pero no con las raíces Hablo poco y siempre estoy reflexionando Camino mucho, medito y dialogo con Dios en mi cuarto Veo esta sociedad llena de autómatas respirando Y a los pequeños en la escuela el cerebro le están lavando Aquí abajo no se entiende por caer demasiado ruido Vivo underground como ve y así es como sobrevivo Respeten este estilo, o en moléculas los disemino Y a fuerza delírica les saco los intestinos A estos ingreídos que al rapper lo han destruido Grabando pista en estudios con el peor reggae se oído Están buscando su fama a costa de los más sufridos Pero se van a caer si otros imperios se han caído Bajen donde estoy, búsquense un submarino Bebanse una taza con té de humildad conmigo Aprendan bien el código, no hablen lo que no han vivido Mis oídos no soportan ya tantos mensajes podridos Subversivos, agresivos, antisocial, progresivos Son algunos de los títulos que ya me han conferido Prefiero ser lo que sigo, escribir lo que yo escribo Antes de cantar ridiculeces para ganarme cuatro kilos Están perdidos, vencidos, no pueden con este estilo Es demasiado que ustedes son pocos los elegidos Como el pueblo de Israel que los cogió el más divino Aquí están los que están y por siempre bendecidos Aquí estamos, a ver lo que usted me dice Pisándole la cara a todos los que nos maldicen Se curaron miseria, sanaron mis cicatrices Acabaron con el árbol, pero no con las raíces Aquí estamos, a ver lo que usted me dice Pisándole la cara a todos los que nos maldicen Se curaron miseria y sanaron mis cicatrices Acabaron con el árbol, pero no con las raíces Ando, que hola, mi hermano ¿Cómo estuvo eso? La pinga, directo a la comisión depuradora ¿Cómo? 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 Sí Raúbel De Escuadrón Patriota Las 26 musas, nene Oh Hip-hop Underground Grown